Hola, buenos días, me llamo Sergio y os presento a mi tío, que se llama Avia. Y me ha contado hoy el cuento de Gulliver en Lilliput. Gulliver en Lilliput. Cuando su padre murió, la madre y Gulliver quedaron solos y pobres. Se fue acabando la corta herencia y al fin tuvo Gulliver que decidir ponerse a trabajar para ganar algo de dinero. Me embarcaré y seré marino, dijo a su madre. Dicho y hecho. Se enroló en un barco inglés que iba a países lejanos. La travesía no fue mala, hasta que estuvieron lejos de la costa de su país. Entonces, se desató una terrible tormenta que hizo naufragar el barco. Gulliver se vio en medio de las aguas enfurecidas, agarrado a un pedazo de mástil roto. Pero la suerte la acompañó. Y tras varios días de soledad y hambre, el mar le arrastró a una playa fina de arena. Gulliver, desvanecido de sed y fatiga, se dejó caer en la orilla y perdió el sentido. Después de unas horas, se despertó. Un agradable sol le secaba las ropas y le calentaba los músculos. Pero cuando trató de moverse, se dio cuenta de que no podía. Estaba atado al suelo por un gran número de cuerdecitas. De reojo, vio que rodeaban varios cientos de seres diminutos, vestidos de soldados, que la apuntaban con sus lanzas. ¡Eh, soltadme! No sale nada, dijo Gulliver. Pero nadie le entendió. Decidió tener paciencia. De todos modos, se soltó una mano dando un fuerte tirón y le hizo señas de que tenía hambre. Le trajeron calderos de comida. Para él, era un poco más grande que aceitunas. Pero tras comer 20 o 30 de aquellas ollas, se le fue apagando el apetito. Más tarde, con la ayuda de una plataforma, le llevaron hasta la ciudad. Entre las casas chiquitas, Gulliver era como un gran gigante. Estaba viéndole la familia real, cuando Gulliver decidió demostrar su buena fe. Con la mano libre, cogió un puñado de soldados, que gritaron despavoridos. Y luego, les colocó suavemente uno a uno en la torre más alta del castillo, sin que sufrieran ningún daño. También, el rey comprendió y mandó a sus sabios, enseñarles nuestra lengua, para que nos podamos entender. Y un grupo de barbudos profesores, en unas pocas semanas, consiguieron hacer aprender a Gulliver su idioma. Las vacas de tu país son como las nuestras, preguntaba el rey. Por ejemplo, porque si todas tus compatriotas se comen al día 20 o 30, como tú, tendréis muchas. Gulliver echaba de menos Inglaterra, pero no lo pasaba mal del todo. Tenía lo necesario para subsistir, y ocupaba su tiempo en ayudar a los científicos y médicos del rey, para darles a conocer los adelantos que no habían descubierto aún. Pero un día, el rey le llamó urgentemente y le dijo Gulliver, no todo es fiesta en mi reino. Hace siglos que tenemos un feroz enemigo. Se trata del de la isla más cercana. Quieren invadirnos. ¿Y qué puedo yo hacer? Preguntó Gulliver. Verás, repuso el rey, que aunque no era malo ni mucho menos, tenía algunos defectillos. Me gustaría que matases a todo su ejército, y además, que me trajeses encadenado a su rey, y por supuesto, su sarca llena de tesoros. Gulliver le contestó Has sido amable conmigo, y me has mantenido, y vestido todo este tiempo, y te estoy muy agradecido. Pero yo he creído siempre que el peor mar del mundo del que yo vengo, es la guerra. Jamás te ayudaré a matar, rey. Si son ellos los que vienen a atacarnos, repuso el rey, viendo volar sus ilusiones de poder. Yo evitaré la guerra, resolvió Gulliver. No te preocupes. A poco tiempo, los espías del rey se informaron de que el reino enemigo estaba preparando una invasión. Tienen montones de barcos grandísimos. Los llenarán de guerreros, y conquistarán nuestra isla en un desfilamento. ¿Y tú dices que no hay que acabar con ellos? Yo lo arreglaré, respondió Gulliver. Se levantó bien temprano y fue al mar. Las diminutas islas estaban en una zona muy poco profunda, así que pudo ir andando hasta el reino vecino por el agua. Con unas cuerdas, ató todos los buques de la flota y se los llevó mal adentro para que los arrastrase la marea. Luego, regresó. Cuando el rey supo que su terrible enemigo estaba desarmado, proclamó un mes de fiesta nacional en honor de Gulliver. Pero Gulliver sentía nostalgia de su casa. ¿Qué te sucede, amigo? Le preguntó el rey. ¿Es que no te divirtieron nuestros festejos? ¿Acaso te parecen feas nuestras damas? ¿O es que estás enamorado? Gulliver decidió hablar claramente con el rey. Majestad, quiero volver a mi casa. ¿Pero qué dices? Exclamó el monarca, tirándose de los cabellos. Si tú te vas, cualquier otro pueblo podrá impedirnos. ¿Quieres dejarnos indefensos? Os propongo un pacto. Yo ayudaré a vuestros artesanos a construir una buena flota de barcos. Si me prometéis, no invadir vosotros nunca a los vecinos. Está bien, lo prometo, contestó el rey de mala gana, aunque dispuesto a cumplir su promesa. Estaba ya acabada la flota, cuando un día, probando en el mar los barcos, Gulliver fue avisado por un lilliputiense. ¡Eh! ¿Qué es aquello tan grande, señor? Era un barco a la deriva, y además, un barco normal, del tamaño que usan los hombres como Gulliver. Nuestro amigo no cabía en sí de gozo. Esperó a que la marea acercase más el barquito, y luego lo anastró a traba playa. Estaba deteriorado y viejo, pero Gulliver pensó, ahora o nunca, y habló con el rey así. He hecho por lilliput cuanto había prometido. Ahora os toca ayudarme a mí. Ponga mi servicio a todos tus artesanos, pues quiero arreglar la pequeña nave y marchar con ella a casa. A regañadientes, el rey tuvo que aceptar, y en poco tiempo, de mucho trabajo, el barco estuvo reparado y con una vela nueva. Así, salió Gulliver de Lilliput, y a los pocos días, fue recogido en el mar por un buque holandés, que le llevó a su casa. Gulliver se hizo rico y famoso contando sus extraordinarios viajes, y a quien no le creía, le enseñaba los diminutos animales de Lilliput. Y su historia ha llegado hasta mí, por un libro que leí. Bueno, pues este ha sido un cuento, y si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo... Pues, ¿por qué no le... ¿por qué no entendía su idioma? Porque venía de un país distinto, de un sitio muy lejano, entonces, como pasa aquí, en los países que son más lejanos y eso, pues, hablan de idioma distinto, pues allí pasaba lo mismo. Ana. ¿Por qué murió su padre? Pues porque tenía una enfermedad y murió joven. Sergio. ¿Qué es Lilliput? Lilliput es un país, igual que está España, igual que está Francia, Portugal, pues había un país muy lejano que se llamaba Lilliput. ¿Cómo era el rey? ¿Cómo era el rey de qué? De allí del país ese. Pues era un hombre mayor, igual que el rey de aquí, era el que gobernaba allí en el país. Pero pequeñito. Pequeñito, igual que todos los ciudadanos, ¿verdad? Sí, porque le pregunté al rey a Lilliput si estaba enamorado o si estaba era muy fea. Porque estaba... tenía mucha pena porque quería volver a su país, entonces el rey no sabía qué le pasaba y le quería preguntar qué es lo que le pasaba. ¿Dónde está Lilliput? Pues en un país muy, muy lejano, que nadie ha conseguido llegar. ¿Qué? ¿Por qué lo ataron cuando estaba tomando? Porque cuando llegó era un gigante, entonces tenían miedo de él, no sabía qué es lo que le iba a hacer, si le iba a hacer daño o no. ¿Qué hizo con el barco un viejo que se encontró? Pues los artesanos del país de Lilliput le ayudaron a arreglarlo para poder llegar otra vez a su país, a Inglaterra. ¿Y por qué propusieron arreglar el barco? Porque la única forma que tenía de salir de allí, pues como llegaba por mar, era una isla, entonces solo podía ir en barco, solo podía salir en barco. ¿Y por qué había una guerra? Pues porque igual que pasaba aquí, los países vecinos en lugar de ayudarse, pues entrarían en guerra. Y Gulliver lo que quería era que no hubiera más guerras, por eso decía que no lo ayudaría en la guerra, sino que ayudaría a que no hubiera más guerras. ¿Que fueron en el barco otra vez o lo construyeron? Le ayudaron a construirlo, a reparar el barco viejo que se encontraron y se fue Gulliver solo. Los demás se quedaron en su país, en Lilliput. ¿Lilliput era grande? Lilliput era una india pequeñita porque sus habitantes eran muy pequeñitos. ¿Esta historia pasó de verdad? ¿Tú qué piensas? Que sí. ¿Que sí? Yo creo. ¿Esto es una historia que contó el escritor? Sí. Hay escritor que cuentan una historia que va detrás. Por ejemplo, en este caso era ayudar a que no haya guerras. Entonces pues cuentan historias que no sean divertidas y que no sean fáciles de entender. ¿Por qué se llama la isla Lilliput? ¿Por qué se llama esto España? Niebla es el nombre que le pusieron los habitantes de allí. ¿Hay alguno más por ahí? Niebla antes tenía muchas guerras porque ahí no han visto unos cuantos cañones. Niebla y desgraciadamente todos los países y todas las ciudades, pues al final siempre han estado en guerra. Entonces lo que cuenta la historia es intentar evitar las guerras de una forma en la que todos podamos llevarnos bien. ¿Y la isla vecina también era pequeña? ¿La isla vecina también era pequeña? Eran todos muy parecidos. Sí. ¿Yo por qué no vi la guerra? ¿Por qué no te había ninguna tele allí para que tú la veas? Es que a mí me gustaría verla. ¿Te gustaría verla? No creo que te guste verla. Yo la vi. Yo la vi en la tele. Para ellos, los que vivían allí, las ciudades, los animales y la isla era grande, era normal, como si fuera para nosotros lo que hay aquí. Pues si no queréis nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta otro día. Gracias. 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 Gracias.